18, gracias, adelante, Alfa Quebec Main Ok, Alfa Quebec Main, me pasaste el 32, dame Roger Muy bien, vamos por partes como Jack el Destripador Buenos días caballeros, Eco Alfa 4 Foxtro Sierra Charlie Por tarde, transmite desde Guadalajara Referencia del vértice BGGU004 Escuché Eco Alfa 2, Kilo Yankee, adelante Perfecto, por muchas gracias, hubo fuerte abrazo 51, 51 para ti, correcto? Ok, anotado el 51, buen concurso, gracias Adelante, Tango Victoria Ok, pues él, buenas tardes, buenos días En Guadalajara 4, Florea Tango Victoria Otorba ahí el número 59 Recibo Víctor con Unión 004, pues él es Pues él al 59, buen concurso, gracias Adelante, Romeo Eco Portable 45, Unión, gracias, Eco Portable De Pancro, Murcia 96, correcto? Muy bien, Murcia, y repetime el numerito Muy bien, muy bien, buen concurso, vértice de Murcia 96 QRZ, concurso de los vértices Llama Eco Alfa 4, Foxtro Sierra Charlie Importable, Guadalajara, Víctor Golf, Golf Uñón 004 QRZ? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos por partes. Otra vez, entonces, escuché ahí tres Charlie Whisky desde Guadalajara, Tepasso 59, BGGU 004. Adelante. Felicidades al 152, anotado, buen concurso. Escuché una estación con cierre, interrogado, cierre. Adelante. Cuatro, Santiago, Guatemala. Adelante. Muy bien, como James Bond, el número 759, BGGU 004 para ti. Muchas gracias, buen concurso. La estación 1, Unión, Unión, adelante. Solamente la estación 1, Unión, Unión, por favor. Unión, 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 detectando 109, 0, 9, 2. Qué bien. 22, 9, 2. Buen concurso, Estela. Estela 92, muchas gracias, buen concurso. Para ti, 59, BGGU 004. Muchas gracias. La estación 2, Charlie, Zulu, Francia. Adelante. 5, 9, BGGU 004. 1, 1, 1, buenos días. El programa 2, Charlie, Zulu, Francia. Para ti, número 42. Cuarto segundo, Cueselé. Cueselé, 42. Buen concurso, gracias. La estación Ecopapa, 59, BGGU 004. Adelante. 5, 9, BGGU 004. Adelante. De Víctor, Gol, Alpha 0, 85, Cueselé. Muy bien, Albert, Cueselé, 85. Muchas gracias, buen concurso. La estación Radio Maica, adelante. 5, Unión, Radio Maica. Adelante. 5, Unión, Radio Maica. Adelante. De Víctor, Gol, May, Unión, 2, 1, 8, 1, 20. Cueselé, 5, Unión, Radio Maica. Portable. Para ti, 5, 9, BGGU 004. Me dijiste Víctor, Gol, y repetime los datos. Sí, Víctor, Gol, May, Unicorn, 2, 1, 8. PAMЕ, es el tuyo, Esコalaracara, 0, 0, 4. Correcto, correcto, correcto. Buen concurso. Muchas gracias. ECO 1, theta 1, theta 1, theta 1. ECO 1, theta 1, theta 2. ECO 1, theta 1, theta 1, theta 1. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos por partes.